Nos encontramos en compañía de Guillermo Fernández, que ya lleva 50 años de carrera cantando y componiendo tango. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy amable. Yo no puedo creer la vista que tienen ustedes aquí. Hermosa, verdad. Son muy privilegiados. Cuando hace sol, porque cuando hace lluvia es una cortina negra. Ay, claro. Guillermo, obviamente eres argentino. Argentino, argentino, nacido en la ciudad de Buenos Aires y en el barrio más tanguero de Buenos Aires. ¿Caminito? No, Santelmo. Santelmo, es verdad. Y vivo en Santelmo. Ay, qué rico. ¿Qué voy a poder cantar si no tango? ¿Qué tiene el tango que enamora tanto? No solo argentino, sino una música que se ha dejado conquistar por el mundo entero. El tango es altamente poético. Arranquemos por las letras del tango. Cuando nosotros escuchamos una letra de tango que dice Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Y ahí se muere. Ya, derretida ya. Ya, derretido. Y arrancamos así. Esa me la voy a prender a ver si derrito un paro por ahí. Mira, yo te aseguro. Un tango romántico y una guitarrita no fallan. Mi amor. Bueno, ¿cómo han hecho para incursionar el tango en todo lo que es la movida latina? Hoy en día sabemos que el tango obviamente es muy argentino y la música argentina es como que muy cerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo han hecho para traerla un poco para Latinoamérica? Bueno, el tango tiene algo muy interesante que es el baile. Que es una danza realmente muy exótica, muy interesante, muy fuerte. Es una danza donde dos cuerpos realmente hacen un cóncavo y convexo casi perfecto. Donde se hacen diferentes cosas. Donde cada bailarín, el hombre y la mujer, tienen dos roles totalmente diferentes. Donde en un momento donde hay muchas confusiones de roles a veces, nosotros vemos, por ejemplo, el rol del macho y la hembra perfectamente definidos en el tango. ¿No podría ser también como una obra de teatro? Totalmente. Es una obra de teatro, es una comedia dramática de tres minutos que empieza y termina. Si yo quiero aprender a bailar tango, ¿cuánto tiempo necesito? ¿Cuántas clases necesito para aprender a bailar tango? En cuatro o cinco elecciones empezás. En cuatro o cinco elecciones. Hay muy buenos maestros de tango aquí en Miami. En Miami. Y vimos al presidente Obama cuando estuvo de visita en Argentina intentando dar sus pasos de tango y no lo hizo nada mal. Bueno, no te digo, perdón, no te digo de Colombia. De eso quiero hablar. Colombia son de los mejores bailarines de tango del mundo. Wow. Perdón, hubo dos parejas colombianas campeones mundiales de tango en Argentina. Y es que a eso es lo que iba a ir. Desde ya te digo. Colombia es un país amante de la música, pero el tango está entre los géneros favoritos de este país. Carlos Gardel murió en Medellín y ahí se le rinde tributo hasta hoy en día. ¿Por qué crees que el público colombiano a Colombia lo enamoró tanto el tango y Carlos Gardel? Yo creo que Carlos Gardel. Carlos Gardel le enamoró a todos los latinos en el año 1934, 1935. Fue el artista latino más importante de la época. Fue muy fuerte su presencia. Pero el que haya muerto en Medellín ha hecho de que Colombia se haya hecho realmente fanática. Y ellos son, yo estoy convencido que los colombianos son más tangueros y mucho más gardelianos que nosotros. De acuerdo. Se sienten identificando, ¿no? Sí, sí, se sienten muy identificados. Ustedes saben que yo en este momento en Argentina, yo me escapé cuatro días. Sí, te tenemos con nosotros, yo entendiendo que es un privilegio. Vine hace tres días y me voy hoy a la noche, tarde a la noche. Este, y realmente me escapé porque estoy haciendo el musical de Gardel. Que es histórico. Ah, sí. Nadia ha hecho eso y vamos a verlo a partir de cuándo, en qué va a consistir este musical. Este musical está yendo todos los fines de semana en el barrio de San Telmo. Obviamente. En Buenos Aires, en un teatro hermoso que se llama el Teatro Molière. Está en pleno corazón de San Telmo. Y estamos todos los fines de semana con localidades agotadas. ¡Guau! Y vamos a poder ver eso en América Latina. Colombia, que es un público que le encantaría ver esa obra. En este momento estamos, yo soy productor del espectáculo junto con mis socios y estamos hablando con Colombia. Estamos hablando con Colombia. Pero, pero, muy atentos con eso. ¿Qué es lo que la gente va a ver en este concierto? O sea, ¿qué tiene diferente? El musical de Gardel habla de la vida y obra de Gardel desde los 19 años hasta su muerte. Lo que tiene esto son datos que la gente, mucha gente no conoce. Por ejemplo, sí, los colombianos, los colombianos saben todo de Gardel. Pero hay mucha gente que no sabe que Gardel, por ejemplo, cuando en una pelea, antes de entrar a un cabaret de Buenos Aires, le pegaron un balazo. Y él vivió toda su vida con la bala alojada en su pulmón izquierdo. ¿Cuántos años tenía Gardel cuando falleció? No recuerdo. 45. 45, era muy joven. Guillermo, pero volvamos más a tu historia. María, tú llevas más de 50 años en el tango. ¿Cómo fue tu incursión, tu interés por esta música argentina? ¿Y cómo has ido desarrollando tu carrera fuera de tu país y dándote a conocer a nivel internacional? Bueno, solito, solito se fue dando. Yo canto, creo que canto siempre. Mi madre estaba muy preocupada porque decía que yo tenía un problema neurológico. ¿Por qué? Porque hablaba a media lengua, al año y medio hablaba a media lengua y cantaba perfecto. No te comienes. ¡Guau! Y entonces me llevó un médico y el médico le dijo, no se preocupe señora, su hijo aprendió a cantar antes que hablar. ¡Qué belleza! ¿Vienes de familia? Sí, toda mi familia son músicos, mamá músico, mamá era directora de una banda de música. ¿Cómo no ibas a cantar? Sí, sí, mi tío, mi abuelo, todos músicos, buenos músicos. Y de ahí sale de Argentina cuando ya eres mayor y vienes a los Estados Unidos. Y vengo ahí a los Estados Unidos, acá en el año 91, tengo la suerte de conocer a Roberto Livia, a Bebu Silvetti en esa época y a Rudy Pérez y con ellos hice un disco que fue muy importante, Miami en Colombia, a ver si se acuerdan. ¿Cuál? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida. ¡Eso! ¡Qué divino! Que definitivamente... Es más, en Colombia, en Colombia en el año, creo, si no me equivoco, 93 o 94, había una novela que se llamaba Con el corazón en la mano y tenía la música. Y tenía esa canción. Y tenía la canción. ¿Qué piensas tú de las colaboraciones que han hecho, o la intervención del tango, que han intentado hacer ahora a la música que estamos escuchando actualmente, que es la música urbana o música tecno? He escuchado, he tenido la oportunidad de usar ciertos tecno, electro, este, electro tecno, música electrónica, con mucha intervención del tango. De hecho, más intervención del tango que de la música, este... Electrónica. No, de la música árabe, que también han hecho como que cierto flash de ese tipo de música, pero mucho más con el tango. ¿Qué crees que pueda pasar con esta mezcla? A mí me parece interesante, es una mezcla muy interesante. Siempre están los que se aprovechan del momento. O sea, lo que nosotros los argentinos llamamos los chantas. Los chantas son las personas que aprovechan de algo para... Pero realmente hay cosas muy buenas, muy buenas. Hay tango electrónico muy bueno, muy bien hecho y me parece fantástico. Me gusta mucho. Guillermo, ha sido un placer y un gusto tenerte con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Pero antes, quiero aprovechar que tenemos a ti, un amante del tango, con una voz tan linda. Cántanos esa canción de este género musical que más te gusta. Ay, bueno, es muy difícil elegir. Pero bueno, antes de irme, quiero decirles que en noviembre estoy haciendo tres conciertos aquí en Miami. Ay, ¿dónde, dónde, dónde? Estamos cerrando. Les prometo que antes de hacer los conciertos, en la primera semana de noviembre, vuelvo y la chica. Mucha atención a los amantes que están aquí en la ciudad de Miami. A ver si se acuerdan. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez.